¡Hola, señores! ¡Un nuevo episodio de Party Animals con el Pato! No, este pato no somos, somos el otro Somos este pato, chicos, comentad cuál es vuestro animal favorito Y hoy estoy con Kina para enfrentarnos a un mapa venenoso Dejad un like, mil likes para hacer más niveles, sí Estamos con una especie de zona maya o azteca o no sé qué es esto Que en los laterales tiene veneno, si te caes te envenenas Y hay un montón de animales que quieren tirarnos Kina, si conseguimos ganar tres coronas, te voy a dar mil pavos de Fortnite Con el código Tequendo y mil pavos de StumbleGuys, ¿estás preparada? Pero tú estás viendo lo agresivos que son estos hoy Vale, tengo una pistola radioactiva, la pistola de rayos, tengo una pistola de rayos Espérate, la cojo bien, la cojo bien Yo voy a coger el bate No, viene el tiburón a por mí Tengo una pistola, tengo una pistola Toma, toma No, te han tirado, te han tirado Kina sube, no, Kina está muerta, no Me han envenenado No, me han tirado el veneno No, pero... No ¿Qué es esto, Kina? Madre mía, pero es que me han tirado el veneno y me muerto enseguida Pero está muy nerviosa Bueno, no pasa nada, ha sido la primera ronda Hay que ganar tres coronas Hay que estar atento a ver quién es el mejor ir a por él, ¿eh? Yo veo aquí que hay un cocodrilo muy bueno y un mono muy bueno Le estiro una bomba para que se espabilen Mira, mira, mira la bomba Pero aún se puede subir, ¿eh? Si te fijas Bomba, toma Lo he tirado Puedes subir si no te toca el veneno Claro, claro, claro Lo que hay que hacer es que no te toque el veneno Es un mapa muy difícil Vale, queda un mono y un tiburón martillo ¿Has visto? Súper difícil ese ¡Lo ha congelado! Hola, coma En toda la morra Se lo he tirado yo eso ¡Mira, mira, lo tirado, lo tirado! Vale, Kina Concentración Los más peligrosos son el gorila Y el tiburón martillo ¿Vale? ¿Estás preparada? Preparadísima Tengo que recordar que si llegamos a dos mil likes También vendrá mi hermano pequeño Maki Maki a competir ¿El veneno está subiendo? No ¡Ah, sí, sí! Mira, se está poniendo todo el veneno por los lados ¡Hala! ¡Qué locura es esta! ¡Madre mía! ¡Ah! Es que es súper complicado Vale, Kina Tenemos que ir a tope, Máquina Vale, ha ganado el equipo verde la corona No pasa nada No nos concentramos Tenemos que ganar Vale, a tope Vale, voy a por un arma ¡Vamos! ¡Viva, viva, 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 viva! Tengo, tengo, tengo cosas Tengo cosas, tengo cosas ¡No! ¡Me he electrocutado a mí mismo! ¡No, no, no! ¡No te electrocutes a ti mismo, Tequendo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Lo tiro, lo tiro! ¡No, no, no! No me lo creo ¡Que me tiran! ¡Fuera, conejo! ¡Dame la pistola! ¡Uy, uy, que me la niña! Están todos locos, eh Están todos locos Me voy, me voy Tengo miedo, tengo miedo ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Toma! ¿Le he dado al mono? ¿Le he dado al mono? ¡Uy, que me caigo! ¡Yo también! ¡Toma, mono! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Necesitamos algún arma El mono es muy poderoso El mono tiene potencia ¡Uf! Se ha caído el mono, eh ¡Ay! ¿Que me caigo? No, Kina, no, no Al mono lo mantengo a raya ¡Toma! ¡Toma! Vale, vale, la sartén ¿Pillo la sartén? Me acaban de noquear ¡No! ¡Sartenazo! ¡Que no me quito! ¡Sartenazo! ¡Sartenazo! ¡No! ¡Sartenazo! ¡No he tirado a este! ¡Sartenazo! ¡Que se lo merece! ¡No! ¡Me ha matado a mí, te queso! Kina, sube, sube ¡Me ha matado a mí! Claro, es que es difícil Te has puesto en medio Entre yo y el otro mono Creo que yo solo yo y la vaca, eh ¡No! ¡Y el mono! ¡Tira la bomba! El mono es el mejor, Kina El mono es el mejor Dale al mono ¡Sí! ¡He tirado el mono! ¡Toma! ¡Ve a tirar ahí la bomba! ¡Cuidado, te quedo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Malito mono! ¡No! ¡El mono está mega duro! ¡Mega fuerte! ¡El mono está chetadísimo! ¡El mono está machetado! ¡Cuidado, eh! ¡Te quedo el veneno! ¡El veneno! ¡Sí! ¡Me lo he cargado! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Aquina a tope! ¡A tope, máquina! ¡Concentración! ¡Voy a por el mono lo primero! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Maldito Monicaco! ¡Vamos juntos! ¡Emboscada al mono! ¡Emboscada al mono! ¡Aaah! ¡No, me ha quedado muchísimo! ¡Te quedo! ¡No! ¡Me quiere tirar! Vale, voy a por la raqueta ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡El tiburón martillo! ¡Maldita limaña! ¡No, no! ¡Que me quiere tirar! ¡Me quiere tirar! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Fuera! ¡No! ¡De verdad, eh! ¡Qué pesados son algunos! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Se ha enfadado conmigo, Tequendo! Vale, le tengo que pegarle ¡Le tengo que pegarle con la raqueta! ¡Pío raqueta! ¡Pío raqueta! ¡Raquetazo! ¡No! ¡Me tiene embutido! ¡No, me ha cogido! ¡Me ha cogido! ¡No! ¡Me acaban de tirar! ¡Me ha tirado el veneno! ¡Me ha tirado el veneno! ¡Maldito! ¡Y él sube! ¡Pero cómo lo ha hecho! ¡Que él sube y todo! ¡Le he tirado! ¡Tequendo, le he tirado! ¡Kina, confío en ti! ¡Ahora le tiro algo! ¡Tú puedes! ¡Ahí está, Kina! Voy a tirar granadita, eh! Granadita ¡No! ¡Cuidado! Vale, tiro bomba, tiro bomba ¡Es que este va con un sartenazo! ¡Tiro bomba, tiro bomba, tiro bomba! ¡Tiro bomba ahí! ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¡Y! ¡La onda expansiva les ha dado! ¡Vale, vale! ¡Están ahí, están ahí! ¡Vale, voy a coger la sarten! ¡Métele un buen sartenazo! ¡Les llega el veneno, les llega el veneno! ¡Dale! ¡Ahí está, buenísima! ¿Y este? ¡No! ¡No, no, dejo de tirarlo! ¡Sí! ¡Dos colonas! ¡Let's go! ¡Buenísima! ¡Vamos a por la tercera! ¡Vale, vale, vale! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te voy a ti! ¡La pala, la pala! ¡Palita, palita! ¡No, yo voy a coger la pala! ¡La clave es tener un buen armamento, eh! ¡Un buen armamentillo! ¡Vale, voy a coger así! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Hay un tiburón que va muy chetado, eh! ¡Tiene una buena skin! ¡No! ¡Hay unos tiburones muy chetados! ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡Han vuelto a tirar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No me siento que me tiran! ¡Sí, a mí, a mí! ¡Uy, no! ¿Estás bien? Me han hecho... ¡No, no estoy bien! ¡Sube, sube, sube! ¡Puma! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Kina, vamos, tú puedes! ¡Vale, estoy aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien, bien, le he tirado, le he tirado! ¡Lo vuelvo a tirar! ¡Vamos a por ellos! ¡Lo vuelvo a tirar! ¡He tirado otra vez a ese! ¡Puma, puma, 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 puma! ¡Muy bien, Kina! ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Será rata! ¡Vale, voy a poner este! ¡Vale, dale, dale! ¡Puma, puma, puma, puma! ¡Me atraca, me atraca! ¡El mono! ¡El maldito mono! ¡No! ¡Me has tirado a mí, Kina! ¡No! ¡No! ¡Me has metido en un chacazo! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué has hecho, Kina? ¿Qué has hecho? ¡Toma! ¡Uy, no! ¡No! ¡Te quinto! ¡Te quinto, te quinto! ¡Que me quieren tirar! ¡No! ¡No! ¡Le he tirado una bomba! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me he agarrado, me he agarrado, me he agarrado, me he agarrado! ¡Le he tirado una bomba! ¡No, no les he dado! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Fuera! ¡Queda es tuyo el mono, Kina! ¡Que ya estoy el mono! ¡Voy a intentarlo! ¡Está todo lleno de veneno! ¡Me les llevo el veneno! ¡No! ¡Ha vuelto el tiburón! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Se han bloqueado, les salto de la victoria! ¡Vamos! ¡Al siguiente mapa! ¡Un mapa aún más difícil, Kina! ¿Estás preparada? ¡Sí! ¡Menos mal que se ha envenenado y le he podido dar! ¡Porque si no! ¡Sí! Voy a ser el único que sale en esta foto ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Yo también! ¡No! ¡Toma! ¡Potón! ¡Potón! Y vamos a la siguiente zona El siguiente mapa En un mapa súper difícil Vas a flipar, ¿eh? Ahora lo verás ¡El túnel de viento loco! ¡Wow! Este es súper difícil, ¿eh? Aquí hay unos ventiladores gigantes Que te tiran volando Y hay que subir las palancas Para protegerte del viento Si caes, la palmas Última ronda de este vídeo Vamos a ver si conseguimos la victoria Para darte los pavos, Kina ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, el gorila! ¡Uy, el gorila, Pequendo! ¡Uy, el gorila! Esto es muy difícil, esto es muy difícil El gorila se está cebando Vale, voy a subir esto ¡Ya viene el viento! ¡Ya viene el viento! No, no, no me puedo levantar Yo me he agarrado aquí Yo también Estamos los dos agarrados Pequendo Aguanta No, pero no me pides Aguanta, Kina Estoy aguantando, estoy aguantando Estamos juntos He pesado el gorila ¡Vale, el gorila está con nosotros a tope! ¡Vete al gorila! Ahí está, Salimañas Cuidado que en cualquier momento Vuelve el viento, eh Hola ¿Cómo suelto esto? Quiero soltarlo ¡La F! ¡No! ¡Viene el viento, viene el viento! No me puedo levantar Corre, levanta, levanta, levanta No me deja No me deja Yo estoy aquí, yo estoy aquí Estoy tapado Yo también Vale, me están peando entre ellos ¡Cuidado, Tequendo! ¡Cuidado! ¡No, no, no! Me lleva el viento, no he podido ¡No! ¡Madre mía, el tiburón! ¡Madre mía, el tiburón! ¡Que no se ha liado! ¡La que no se ha liado, el tiburón! Que este mapa es muy difícil Hay que cargarse primero a eso Es el más complicado, sin duda Vale, voy a pillar la pistola de hielo Un momento Mira, mira, mira Vale, he tirado a dos Así consigo congelarlo No, me han tirado Es que ya me he caído No, me han tirado Estás solo ante el peligro ¡No! Sí, voy a ayudarte Pero desde fuera Estoy agarrao Estoy agarrao a los tíos estos Vale, voy a tirar una bomba aquí Estoy agarrao como una limaña Mira, mira, mira He tirado una bomba que los va a tirar Ya verás ¡Me va a tirar a mí! ¡Me va a tirar a mí! ¡Me va a tirar a mí! ¡No! ¡A ti no! ¡Oh! Casi sí, ¿eh? Vale, concéntrate Venga, Tequendo Tú puedes Voy a ver si puedo tirar otra bomba ¿Vale? No, no, no Aguántate, aguántate Aguántate, aguántate En el de la esquina En el de la esquina Este, este, este Vale Voy Voy a intentar tirar una bomba Aquí al ladito ¡El mono me ha noqueado! ¡No! ¡No! Vale, tira una bomba Tira una bomba Tira una bomba ¡No! ¡No! ¡Maldito tiburón! Este mapa es mi peor pesadilla Aquí Vamos a ir primero por el tiburón Vale Vamos a por él La bomba, la bomba, la bomba, la bomba Ya lo intento, lo intento No, no, no Intento coger la bomba La tengo No se activa, no se activa Vale, vamos a por el tiburón Vamos a por el tiburón La bomba no se activa Vale, cuidado Te quedo No he noqueado Hay que sobrevivir Quita, quita, mamut Vale, estoy cogida No, 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 no No, no Te has noqueado, te quedo Dale a la palanca, dale a la palanca No le puedes Te cojo, te cojo, te cojo Te cojo, te cojo Vale El tiburón está ahí, eh No No me lo creo Te han tirado Es el tiburón No puede ganar el tiburón, eh Si no va a ganar Es que No me deja darle Ahora le lanzo algo Ahora le lanzo algo Agárrate, agárrate Voy No, es que no le he dado Agárrate, agárrate Te he agarrado Vale, agárrate, agárrate Le intento tirar algo, agárrate Te he agarrado Se caen, se caen, se caen ¡Kina, campeona! Vale, esto está muy difícil Hay que tener cuidado Seguimos en la lucha Te quinto Esto está muy difícil Vale Uh, la pala Voy a intentar coger la pala No Se ha ido volando la pala Vale, Makinus Podemos Vale, voy a tirar al reno Vale Y... No Otra vez el tiburón Cuidado, cuidado Tequendo Vale, estoy aquí, eh Cogida Yo también, yo también Cuidado el tiburón Vale, se lo lleva, se lo lleva el viento Ah, no, míralo Pero cómo puede tener tanta Es que tiene unas aletas ¿Qué? Pensaba que ya se había acabado el aire Oh, pues ayúdame, ayúdame Vale, tira una bomba Esto está muy de vedel Vale, he tirado una bomba, eh La has tirado muy lejos Sí El viento, el viento, el viento Vale, cógete ahí, eh Voy a ver si le puedo dar En la morra Ahí está, ahí está, ahí está Se va a enterar Agárrate, agárrate No No, no Sí Sí No 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 Sube Corre, corre Corre Le doy Coge el bate Corre, dale, 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 dale Que está subiendo Cuidado El aire El aire Qué pesado Qué pesado Se ha roto, se ha roto la palanca Coge la 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 Hemos muerto antes o después Sí Vale, queda una coronaquina Tenemos que ganar la ronda para ganar la partida Vamos, 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 vamos Podemos Con la pistola eléctrica Dale, ese teburón, dale, dale Buenísimo Lo he electrocutado, lo he electrocutado Tíralo, tíralo Vale No, me has electrocutado a mí también Ah, no, es que creo que al tocarle a electrocutado también te electrocutas Tremenda noqueada Te quedo, te quedo, te quedo No Dale, dale, dale He electrocutado al tío este Vale, aguanta tú, aguanta tú Vale Aguanto Aguanto, aguanto, aguanto Hay mucha peña Me acaban de noquear muchísimo Es que están muy nerviosos Todos quieren ganar Hombre, claro, de eso va el juego Lo he tirado, lo he tirado Otra vez viene ya eso No, me han tirado, te quedo No Voy a intentar subir Dale, electrocutado y no se suelta ¿En serio? Tina, Tina, necesito ayuda, eh Si gana, me gana Vale Vale, solo quedáis vosotros dos Voy a intentarlo, ¿vale? Y voy a intentar ganar ¿Me has dado mío? ¡Pero, a ti! ¡Corre, Tikindo! ¡No! ¡No! Es que es un gorila Un pato contra un gorila Ya sabemos quién gana No, 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 corre, cógete, 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 cógete Que tiremos ya La ruleta de skins ¡Nos vemos en la próxima! ¡Foto, foto, 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 foto! ¡Foto! ¡Pero que tira!